La primera vez que escuché hablar sobre Creative Film Academy, rápidamente fui a su website y me pre-registré. Recuerdo que faltaban como tres o cuatro meses para que abrir a la academia el 30 de agosto y desde el día uno estaba pre-registrado y loco porque empezara. El día 30 estaba súper ansioso porque empezara y en cuanto me registré oficialmente empecé a consumir todos esos vídeos, el cual abrió un mundo para mí completamente diferente. José Javi Ferrer nos explica todo detalladamente de la manera más natural posible para todos entender y adentrarnos en el mundo del audiovisual. Tenemos muchísimos vídeos que me han servido a mí en lo personal de gran ayuda. Podemos descargar releases, tenemos acceso a muchísimo conocimiento, conocimiento invaluable, no sólo sobre cómo hacer vídeos sino cómo funciona la industria, qué hacer cuando nos pasa una cosa, cuando nos pasa una cosa. Por lo que vale, honestamente hablando, tenemos una fuente inagotable de consumidores.